Hola amigos, bienvenidos a la fiesta del fútbol, bienvenidos al clásico rosarino. New Belson Boys frente a Rosario Central, de los que aún se disputan. Este es el clásico más antiguo del país. Esta rivalidad histórica comenzó en el año 1905. ¿Cuántos años han pasado, no? ¿Cuántos encuentros disputados? ¿Cuántas alegrías? ¿Cuántas desilusiones? ¿Cuántas emociones? Aguanten, corazones, aguanten. Se paraliza una ciudad entera. Ya se juega el clásico rosarino. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Suscríbete al canal! La orden del juez y el partido que ya comienza. Rosario Central frente a Newhouse Old Boys. Parot. Gil. Rinaldo. Camacho. Lucha por no perderla. Rinaldo. Camacho. Rivero. La tira larga cerca del área. Abre muy bien. Rianio. Gol. Gol. Rosario Central. Tremendo impacto. Si metía la mano al arquero con pelota y todo dentro del arco lo metía. La violencia de ese remate fue demasiado para el arquero. Por más reflejo que tuviera era muy difícil de atajar. Han abierto el marcador en los primeros minutos. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Cuidado que... Luis Leal. Estuvieron a lado de meter el gol. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen le pega. Fórmica se anticipa y se queda con la pelota. Intenta un pase vacío. Metió el disparo. Pegó en el palo. Camacho. Barbieri. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. Reciben zona peligrosa. Envío largo del arquero. Rivero. La tira lejos de su campo. Caruso. San Pedri. Balón de nuevo hacia adentro. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. ¡Qué buena pelota le pusieron! Gran corte. Justo a tiempo. La juega bien hacia adelante. Formica. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. La juega larga. A ver si llega. Gran paso. ¡Bianio! Se fue muy arriba del arco. Es muy difícil vencer un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo aunque salió desviado. Ferroni. Ferroni. ¡Bianio! Ferroni. Ferroni. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad. Final de los primeros 45 minutos. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. En general el equipo estuvo sólido. No fue una actuación deslumbrante, pero tuvo pasaje de buen fútbol. Gracias a eso se va al descanso en ventaja. El partido está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia. Y en este segundo tiempo las cosas pueden modificarse. Entrada es dura. El árbitro da tiro libre. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. No nos sorprende la decisión del árbitro. no nos sorprende la decisión del árbitro. ¡Helanta ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gooooooooool! Que explote la garganta, que explote el corazón. El autor de un golazo. Aumentan la diferencia. La distancia en el marcador. Es de dos goles. No se achicó. Encaró. frente al arquero, mano a mano una notable definición lo dejaron solo y no falló, puro olfato de gol intuyó lo que iba a ser el arquero y esperó tiro libre amigo del fútbol, no lo dejó avanzar le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente no, hasta ahí llegó nomás pierden la pelota Formica Rodríguez los delanteros están mucho más activos sabés que tenés razón Diego no se quedan allá entre los centrales bajan mucho a buscar la pelota de espaldas si, y eso le complica la vida a los defensores porque pierden la referencia los movimientos se hacen más imprevisibles corta justo y despeja Formica atención que ya le pegó falta, falta, falta infracción, tiro libre el árbitro se la acerca lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada Rodríguez abre la defensa con un paso se va solo contra el área puede ser el gol Rodríguez Rodríguez estuvo muy atento para quedar habilitado Gil por lo visto la última línea tiene la orden de no adelantarse me pregunto ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? es una buena alternativa pero quizás no quieran arriesgar de más el que no arriesga no gana Diego el que no arriesga no gana ninguna estrategia es infalible todo depende de la concentración de los defensores y a veces ni eso es suficiente la juega profunda rompió la defensa tremendo Gil el cartel señal a cuatro minutos adicionados Gil la saca fuerte hacia arriba Rinaldo San Pedri busca el paso el juez Piro que marca el final de esta historia se ha terminado el partido alegría y emoción luego de un partido muy difícil han logrado una enorme una enorme victoria ¿qué te pareció el partido Diego? Rosario Central jugó el clásico como lo tenía que jugar los partidos siempre son especiales se juegan con el corazón con el orgullo la táctica a veces queda al margen y hoy tuvieron la actitud que hay que tener hicieron todo bien ha sido un enorme gusto estar contigo Diego La Torre tengan ustedes muy buenas tardes